¡Suscríbete! Que eso se lleva ahora muchísimo en los púlpitos Pero por favor, no caigamos en el tópico fácil De meterse con la iglesia Oye, tampoco seamos injustos Porque ellos dicen barbaridades Pero después piden perdón y Santas Pascuas Es verdad, piden perdón 500 años después, pero piden perdón Por cierto, un saludo para Galileo y para Galilei Que seguro que los dos nos estarán mirando Vale, pero nos pidieron perdón o no ¿Pidieron perdón o no? Sí, pues entonces Y suerte que dejaron el rollo pirómano ese de la Inquisición Bueno, ahora les da, lo han cambiado Les da por el periodismo incendiario Que es lo mismo, más o menos Bueno, de todos modos Si alguno de nosotros pensábamos ir a misa Este fin de semana para conocer chicas Habrá que esperarse por lo menos una semanita más Vamos a ver el reportaje de Niño y Fox Con el bendito Rauco Varela Pues sí, es lo que parece Acabamos de emerger de un zumo Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Porque no hay desayuno sin zumo Incluido esto que ofrece Rauco Varela Mañana, bienvenida Al desayuno, ¿cómo está? Queríamos preguntarle No me da la mano Por el tema de la crisis ¿Qué cree que pueden resolver con un desayuno con Rauco? Vamos a ver Este es un libro de educación para la ciudadanía Porque me parece que no están del todo de acuerdo ¿Verdad? En absoluto Nosotros tenemos otro invento La cartilla moderna de urbanidad Que fue editada en el año 43 Y que creemos que más o menos Podrían fundir los valores que se persiguen quizás Los valores que se persiguen Los valores que se persiguen Mejor volver a ella Volvemos a la cartilla Cosas serias Quizás mejor otro momento, ¿no? Es muy pronto O sea, o no es el lugar Aquí no se hablan de cosas serias Con ustedes Con nosotros no se hablan de cosas serias No hablamos de cosas serias Esperamos y no después Ya hablamos un ratito, si quieres No, no acostumbro a hablar No acostumbro a hablar, Ana Botella No acostumbro a hablar con nosotros, diría yo No sabemos por qué Pero esta mañana parece ser que los sacerdotes Tienen algún tipo de reacción alérgica Hacia nosotros Y si no, comprobémoslo No, no se nos vaya Queríamos hacerle una simple pregunta Sobre la comparecencia de Roco Es simplemente Ni le vamos a tirar la pregunta Si se para bien Si no... Un momentito, padres ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Era entre López de Hoyos? Sí, no le he preguntado a la calle Pero tienen algún tipo de alergia Hacia nosotros Porque sois muy pesados Pero si es hacer una preguntita Y yo... Vale Una preguntita Y yo... Señor, ¿nos puede dar unos minutos, por favor? Ahora, ahora Tardes, pues ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, estoy tremendamente Pero no Bueno, hola, buenos días ¿Cómo está? No es por ahí, no es por ahí No es por ahí, se equivoca Es por aquí Es por aquí Ahora que le hemos hecho el favor Seguro que nos puede contestar un poquito Ni haciéndole el favor siquiera Tardes Que es por abajo Que es por abajo Si no es por nosotros No llega el discurso, ¿sabes? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Si se lo decimos ¿Nos contesta una pregunta? No ¿Y si no se lo decimos? Tampoco Bueno, pues se lo vamos a decir igualmente Ustedes que canonizaron a los mártires de la guerra civil No sé si entienden de algún modo Precusores de la memoria histórica ¿Tú crees? No lo sé, le he preguntado Ah, yo no sé ¿Están de acuerdo con la ley? Estoy de acuerdo De que hay que canonizar A los señores de la guerra civil Martires A todos Aunque sean republicanos ¿Dónde se pone uno aquí? ¿Dónde se pone uno aquí? Pues no lo sé Aquí la gente viene a desayunar Ponerse ya es otras cosas Otros lugares Ya, eh Ya está por llegar Rouco Varela Y nosotros estamos aquí esperándolo ansiosos Creo que debes ir tú Por aquello de que los niños Tienen afinidad con los curas ¿Qué dices, tío? Lo digo por el evangelio Deja que los niños se acerquen a mí Enfermo Que tiene la mente podría Y vete Por si acaso No cojas caramelo Y ahí tenemos al Monseñor Rouco Varela Monseñor Monseñor, buenos días Gracias por invitarnos a desayunar Monseñor La conferencia discopal va a colaborar Para que todos los represaliados Descansen en paz ¿Le va a hacer caso al juez Garzón? Yo creo que después hablamos con él Estamos en el desayuno Estamos en el desayuno El proceso es el siguiente Tenemos unas papeletas aquí Que es donde vamos a escribir Nuestra pregunta para Rouco Varela Estas papeletas las tenemos que dar A una azafata rubia Que está ahí La azafata rubia Se la da al moderador de la mesa Y el moderador Que es el que está al lado de Rouco Pues si considera ya se la da Rouco La pregunta es Va a colaborar la conferencia discopal Para que todos los represaliados de la guerra civil Puedan descansar en paz Tenemos una pregunta para usted Pero no es para usted Se la tiene que dar Rouco Que haya suerte Bueno, ahí va Se la pasa a otra azafata Esa azafata dobla la esquina Y se la da a otra persona Entonces la siguiente azafata ya son tres Se la da al moderador Esa es nuestra pregunta El moderador lee la pregunta Bueno, ya van unas cuantas preguntas Y la nuestra brilla por su ausencia Ten fe Ten fe Ten fe Porque la van a meter ¿Están respondiendo las parroquias españolas A los requerimientos del juez Garzón Para que la policía judicial Hacera los libros parroquiales? ¿Puntos? Sí, pues si no ¿Cómo va a responder si no se ha llegado nada todavía? Ha dicho Que no le han llegado Los requerimientos del juez Garzón ¡Halo! Que es que corre lo que está normal No le ha dado tú ¿Qué le parece la ley de la memoria histórica? ¿Qué le parece la ley de la memoria histórica? Hombre, yo lo primero que digo Que me parece innecesaria ¿Qué? Me parece innecesaria Me ha dicho Que la ley de la memoria histórica Es innecesaria ¿Qué es innecesaria? Cuando en ese caso Hay mucha gente que está reclamando Habría que charlarlo con él Rauco ha dicho Que la ley de la memoria histórica Era completamente innecesaria Que como sacerdote Le podría mandar un mensaje A las 134.000 personas Que solicitan encontrar a sus familiares Yo recuerdo a mi padre Eso es memoria histórica No, no, no La ley de la memoria histórica Lo recuerdo a mis amigos Eso es memoria histórica Pues que cada uno se acuerde De sus familiares Me parece Aunque no sepa dónde están enterrados También Aunque no sepa Yo no sé dónde está enterrado No le gustaría saberlo Pues tampoco me preocupa demasiado Tampoco me preocupa demasiado Acaba de terminar el desayuno Informativo Ha sido emocionantísimo Señor Cañizares Señor Cañizares ¿Qué le parece que se considere Que la memoria histórica ¡Ay, Dios mío! Se ha puesto nervioso ¿Qué le parece que la ley de la memoria histórica Consiguen que está ya cerrada Cuando hay 134.000 personas Que todavía le están solicitando Que encuentran a sus familiares? ¿Quién mandarle un mensaje A las familias cristianas Que están reclamando esto? Monseñor Monseñor ha dicho Que considera innecesaria La ley de la memoria histórica Realmente esa es la respuesta Que le da a las 134.000 personas Que están reclamando La identidad de sus familiares ¿Usted se siente De alguna manera Responsable Por la ley de la memoria histórica Al haber canonizado antes A los caídos Por la guerra civil Oye, que soy mayor No me empujes Dice que no le ha llegado La solicitud del juez Garzón Quiere darnos su dirección Y ya directamente Se la ofrecemos nosotros La solicitud del juez Garzón Y ya directamente Se la ofrecemos nosotros Vamos a dejarle la pregunta Aquí en el parabrisas Y ya cuando consiguere La ley nos la responde ¿De acuerdo, Reuco? ¿La quiere? Señor Reuco La pregunta ¿Quiere la pregunta? Ahí está, ¿no? Bueno, se la dejamos Se marcha Y ya está Solo falta Que el juez Garzón Encuentre la dirección De Reuco Varela Muy bien, chicos Y a propósito A ver La dirección de Reuco Si Reuco vive En la casa de Dios ¡Ah! Comparte en piso Madre mía ¿Cómo está la crisis? Vamos, vamos Yo creo de todas maneras Que la iglesia católica Debería dedicarse A hacer lo que sabe hacer ¿El qué? Evangelizar Bendecir Confesar Hacer mazapanes Oye, ha dicho Ha dicho Rouco Que ve la memoria histórica Innecesaria, ¿no? ¿Y de qué vive la iglesia Si no te recuerdos? Muy bueno, sí, señor Moisés Jesús Pilatos Fíjate A mí me ha hecho gracias Festival del Humor De ese cura Que dice Que acordarse de su padre Si eso es memoria histórica Más de uno Al escucharle Seguro que se ha acordado De su padre De su madre Del Espíritu Santo Bueno, y ese regate De Cañizares A mí me recordó Tanto a Diestesano Sí, sí, sí Cañizares La saeta santa Por el amor de Dios Dejémoslo Porque llegó el momento De presentar El Copa de la televisión CQC Les muestra Los cinco momentos Más destacados de la tele En el número cinco Manolo Escobar El Humilde Te habíamos prometido Aquí tenemos Por fin A Manolo Escobar Todo un honor para mí Valeria, me escuchas Julio, dime Yo he estado toda la tarde Buscando en internet A ver si me enteraba De cuántos discos Ha vendido este hombre Que lleva un montón de años De pequeño era mi ídolo No te quiero decir más ¿Que cuántos discos Ha vendido usted? Pues Julio Te tengo que decir Que no lo sé Pero son por encima De los setenta De los setenta discos O sea que por lo que Acabamos de oír A Manolo Además del carro Le robaron los royalties De toda su vida Por favor Por favor Que alguien le regale Un ábaco a ese hombre Ya Pobrecito, Tony O sea, setenta discos Pobrecito Ni aunque la sexta Montase una discográfica Se vendería tan poco Si es que Toda la vida Dando el coñazo Con dónde estará mi carro Y resulta que hasta yo Antena De Operación Triunfo